Hola a todos, vamos a ver un producto de los supermercados Lidl que sale cada X tiempo que a fecha de grabación Estamos a principio de noviembre de 2019, se puede comprar en la web online, en tienda física no sabemos Por eso debes ver el catálogo de tu tienda habitual Vamos a ver las características de este modelo de fondo eléctrica 30405 que cuesta además su precio habitual es de 25 euros menos 80 Y le tenemos actualmente a fecha de grabación de este vídeo en rebajas 5 euros Está disponible en dos colores, el envío sería de 1 a 3 días laborables y está disponible en color rojo y en color gris Veremos un momento un poco alguna característica del manual de instrucciones que te dejo debajo en la descripción del vídeo Puede ser que en el momento que estés viendo este vídeo este producto no esté pero puedes ver un poco las características en el manual de instrucciones Termostato de regulación continua, hay ciertos productos que son aptos para lavavajillas que veremos ahora Condo eléctrica para crear una velada inolvidable de origen suizo Vamos a ver las características de este producto que es de la marca Silvercrest Kitchen Tools Que tiene 3 años de garantía, que tiene 8 pichos de acero inoxidable para fuente La potencia máxima son 1500 vatios y la capacidad son de 3 litros Tiene placa calentadora de aluminio, recipiente desmontable de acero inoxidable Y los tenedores como indicado, tapas y salpicaduras y el recipiente se pueden lavar en lavavajillas Hemos visto que está disponible en color gris y en color rojo que puedes comprar en la web online Un único que quiere sumar los gastos de envío y nos vamos directamente al manual de instrucciones de este producto Que viene como vemos en distintos idiomas Este sería el manual que estamos viendo con los diferentes accesorios Pues si andáis detrás de ello, que os lo dejo debajo en la descripción del vídeo Y vamos a ver un poco el tema de la garantía en la página número 12 Que es sobre todo lo que más nos interesa Pues si vamos a comprar este producto, lo que es la garantía de este producto Nos dice que no es apto para menores de 8 años Y vamos a ver la garantía, estamos echando un vistazo Que si lo compramos entra la unidad de calentamiento, la cajuela de acero inoxidable La protección anti salpicaduras, los 8 tenedores y este manual de instrucciones Vamos a ir viendo página 12 Sobre el tema de la potencia a 1500 vatios Y la garantía Son 3 años de garantía, quedan excluidas de la garantía las piezas de desgaste Que están expuestas al desgaste normal Como estamos viendo, 3 años de garantía Y en el tema de la tramitación de la garantía Hay que indicar el IAM, que sería el 304005 Que sería de este producto Y no nos dice nada más Si aparece algún fallo en el funcionamiento, tenemos un teléfono de contacto El servicio de España, que nos dice un poco lo que debemos que es obligatorio indicar por ley lo que nos cuesta al minuto Y tendríamos que el distribuidor viene de Alemania para que lo tengamos en cuenta Y este es el producto, el fondo eléctrica, el manual de instrucciones Que le tenéis de dejar en la descripción del vídeo Y que nos cuesta actualmente 19,99 a fecha de grabación Nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima, chao ¡Gracias!